suscríbete y dale a la campanita muy buenos días pues eso suscríbete y dale a la campanita bien ayer por cierto si alguien no lo ha visto vimos cómo invertir en armamento si no lo has visto bueno te dejo por aquí arriba el enlace es interesante los stickers luego colgar en los stickers en la página web y os lo pondré en el vídeo y os lo pondré en las redes así que bueno es una opción más luego evidentemente la moral de cada uno etcétera etcétera es la que es y a cada uno elige en lo que quiere o en lo que no quiere invertir bien dicho esto porque hay empresas que son de equipamiento y empresas que son de armamento al repasarlas un poco bueno bitcoin movimiento interesante esta noche ha estado bastante bastante bien vamos a irnos a cuatro horas para ver el efecto que ha tenido veis esta pedazo de vela de cuatro horas la primera del día que se lanzaba nos marcaba un camino que camino nos marca pues bueno bastante claro está no la línea de tendencia principal vamos a ver la diario mejor vale la línea de tendencia principal que tenemos que ir a tocar esa es mi idea mi idea original no siempre dijo tenemos que venir a tomar intentar tocar esto pero en un punto en el que no pasemos este máximo vale si rompemos pasamos ese máximo y tal pues bueno ya podríamos empezar a hablar de otras cosas pero de momento yo lo dudo y más en un día como hoy o sea a él lo dudo es decir no creo que se va a producir creo que va a conseguir a la línea de tendencia vamos a volver a caer pero que puede pasar cualquier cosa yo no tengo la verdad absoluta ni mucho menos ni ni más y mucho menos en las circunstancias en las que estamos vale pero sí que es cierto que ha despertado el volumen vale la siguiente vela no es que haya tenido mucho volumen pero bueno mucho más pequeñita y esta vela que estamos ahora está teniendo un volumen bastante interesante fijaros que llevamos una hora larga y ya tiene prácticamente estamos vamos a coger a lo largo de esta hora deberíamos de coger el volumen de la vela anterior y empezar a subir en cuatro horas por lo menos como poco cerrar por encima de estas anteriores cosa que estaría muy muy bien y nos diría oye que el movimiento está siendo bueno qué pasa que nos estamos encontrando pues con esta micro línea de tendencia está chiquitita toque toque y toque por un lado y ahora no estamos encontrando con la media de 100 y de 200 estas son la de 200 no tanto pero la de 100 es una media que se retestea normalmente sí o sí igual que hemos estado aquí con 50 que para arriba que para abajo de barrio para abajo le hemos retestea otra vez para arriba cualquier subida nos dará una vuelta a 100 por lo menos pero bueno ya lo iremos ya lo iremos viendo en el resto de mercados pues vemos que europa había abierto bastante plana aquí tenemos el tax bueno joder bastante plana leche yo cuando lo he visto total pero fijaros el pedazo de gas con el que ha abierto madre mía gap cuidado gap al alza y se está poniendo roja hoy bien está ya está verde pero era interesante verlo no ver como una vela que estaba subiendo estaba roja y está otra vez vale decir fijaos que el gap que tenemos pero sin embargo está rojo porque porque nos está indicando desde la apertura si está rojo está verde igual que podemos tener una vela por debajo vale con un gap inclusive y fijaros y el verde pero bueno no tiene no tiene mayor importancia la vela es verde vale pero el resultado en porcentaje diario es rojo entonces bueno el dax abriendo jugar muy muy potente muy potente creo que las medidas que se esperan 0 25 parece que se quieren cumplir ya veremos a ver qué nos dice la fed esta tarde tenemos esa historia nos quedan apenas 10 horas para verlo o 10 8 10 horas vamos vamos a ver qué tal el ibex subiendo 154 muy bien nasdaq cerró bastante bien también yo bueno tokio 0 15 que más tenemos por aquí bueno el total market ahora hemos hecho que tal market aparte y el oro el oro está planito está ahí paradito después de la de las medidas de estos días tenemos bueno está ahí planito planito a lo mejor me gustaría que bajase un poco más pero bueno si no bajamos los que le vamos a hacer no pescaremos más ya lo pescaremos en otro en otro momento vamos a la dominancia de bitcoin ay 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 vaya pedazo de velón que lleva vaya pedazo de velón porque si no vamos a las velas de cuatro horas vale vemos también veis la dominancia que ha hecho rara es lo mismo que bitcoin luego se ha metido el castañazo plan y ahora pues bueno nos recupera un poquito está en esos días que soy parejo soy parejo pero bueno ya vimos que esta vela también esta zona aquí cumplía y se parecía mucho hacía lo mismo que hizo bitcoin en esta zona de aquí en este momento hizo exactamente lo que está haciendo ahora decir cada vez que subía la dominancia subía bitcoin y si no pues bueno podéis ir a los días al 10 de octubre al 11 de octubre y ver cómo esos días subió bitcoin y subió la dominancia de estas cosas que bueno pues que también pasan de vez en cuando no tiene por qué no porque está más más dinero del mercado entrando en bitcoin que en las altcoins por eso sube la dominancia esta manera como lo vemos pues aquí lo vemos en los total market cap ven vemos que el total 2 que es el total sin bitcoin está subiendo un 171 y sin embargo el total cómic con está subiendo un 210 que quiere decir que el total de mercado hay un porcentaje de un 40 y 0 40 vale más o menos que está yendo extra a bitcoin que al doctor que no solamente es que es extra a bitcoin que al resto de las altcoins o sea ojo con esto vale y por otra parte pues si tenemos a bitcoin en su dominancia subiendo cuánto está subiendo a ver un 0 64 pero fijaros en total aquí pero fijaros en en la dominancia del títer como está cayendo un 2 19 o sea está saliendo dinero de títer para comprar cosas lo que sea vale estos movimientos a ver está muy bien la dominancia va realmente va con un poco de retraso vale hasta que se calcula correctamente entonces instantánea lo que se dice instantánea si a esto le vemos que el total market donde tenemos aquí un total que yo lo vea es un 224 y 212 que está con bitcoin vale tenemos que ver el total 225 224 y 212 que está bajando el títer pues ya sabemos que se está yendo al mercado está en el mercado y que además está entrando algo de dinero nuevo bueno tampoco tiene por qué porque hay más estable coins que el títer pero bueno que en estos momentos podamos medir ha sido una forma rápida y la número uno la principal evidentemente es títer con mucha diferencia en dominancia bueno pues ahí está la cosa hay que tener todo esto en cuenta vale bien qué pasa con las acciones porque no acciones subiendo aquí apuntaba fijaos salió al rebote está metiendo un 16% en un día de una acción esto es una auténtica barbaridad sin contar el pinchito que lleva abajo vale porque desde el mínimo que ha hecho ayer en 28 por ciento de la tela para eso para que haya gente que se piense que en acciones no se puede ganar esta cantidad de dinero no es cierto así que es cierto que son mucho más estables menos volátiles con lo cual pues bastante más fáciles de seguir que cualquier otro que cualquier otro valor como el quito gráfico me refiero vale bueno pues tenemos en general beneficios 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 facebook un poquito de beneficios también gris que él también google también hay un 1 27 2623 moderna esta planita pfizer también por lo menos evidente que está perdiendo un medio puntito es poca cosa paypal 215 paypal está haciendo las cosas bastante bien y bueno pues ya tenemos aquí al oro pues que está ahí planito haciendo hay 0 30 bueno a ver que podemos rascar a ver si consigue llegar ahí a la media de 50 por la parte de las altcoins bueno pues respondiendo evidentemente en una parte de ellas vela sigue pues eso viéndose yéndose abajo hacia donde tiene que ir hacia la parte inferior del canal por muy bien que vaya el mercado si su camino es ese es el que va a ir a no sé qué pasa algo extraordinario y de repente se dé la vuelta los cortos de bitcoin siguen bajando cosa que bueno que habíamos ayer atentos vale porque hoy puede ser un día bueno y mañana puede darse la vuelta mañana pasado a saber depende de cómo lo hagas y lo hace de esta manera dos o tres días nos tiene tontos ahí y de repente hacemos boom y por qué digo boom pues porque vemos que esta zona es una parte de ésta vale de otra manera vale porque también esta zona es ha sido más larga en el tiempo y aquí se cayó más de golpe pero esto es la caída de mayo vale la volatilidad en los cortos y largos es bueno por la parte de los cortos que es la que nos fijamos más vale y aquí voy a fijaros cómo vamos más alargada en el tiempo pero aquí cada vez que toco abajo otra vez arriba abajo otra vez arriba abajo otra vez arriba entonces bueno esperemos nos todos juntos algo así vale no 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 pensemos que no puede pasar cuidado vigilarlo en el lado positivo vamos a ver que tenemos gmt ahí tenemos vaya ostia metido para arriba después del reposo que hizo estos dos días de repente ha hecho pimba oye que yo estoy aquí y que no pienso parar mucho dinero entrando en gmt fijaros el volumen que lleva y todavía quedan 14 horas o sea que bueno va a pasar seguramente estas dos y bueno que es que siga así vamos a ver si no nos la juegan luego por la noche cuando cuando power vaya a hablar a partir de las no sé si las siete y media de la tarde una cosa así es que como en cambio del horario ya me pierdo a ver si me lo ponéis por ahí a ver si alguien sabe que ahora hablan ahora de aquí san bite coin bueno en una guanich firó y unas cuantas que están subiendo no son grandes subidas pero bueno sí que es interesante todo lo que esté por encima de subir un dos dos y pico yo creo que es muy muy interesante por ejemplo vemos aquí waves que sigue pasando ahora ya ha dicho venga voy a pasar y voy a pasar la línea de tendencia contra el dólar eso está bastante bien y bueno en general una subida bastante sostenida dale yo creo que hasta el dos y medio más o menos bueno pues está bastante bien de ahí para abajo bueno pues ya no es algo que sea que sea importante no sé que sea algo que suba continuamente por ejemplo aquí tenemos ftd pues ahí está intentando aguantar esa zona que está bastante bastante bien y luego contra el bitcoin a pesar de que el mercado sube ya no hace nada que hay que hacer ahí en fin vamos a ponernos por la parte negativa bueno la parte de los cortos de bitcoin y ya es mi vida es la que más pierde tenemos nada si yo te x que había estado subiendo pues bueno hoy está bajando lo que toca de grt mir si a coin y cx algo por la parte inferior si es así es que si ahí seguimos esperando veis ella va a hacer el primer toque aquí que más tenemos por aquí vamos a ir a parte positiva que hay que ser positivos pues sean hace hsr vip bitcoin evidentemente un man insdent el total market vaya mp bt s bcc cc cc está que dice que está alguien decía que estaba como muy valorada muy afán no no era no era esta es bts no es no es bts ccc ccc cbts eso que dicen que el vídeo de un bitcoin algo así no se pire chain efe monero bueno pues por lo menos las monedas así un poquito privativas de privacidad y esas cosas pues ahí andan hueves nuestras hueves pues ahí siguen con sus hueves para arriba a ver si a ver si siguen ese ese caminito ese caminito tiriti tiriti que de man vaya por dios maná 126 bueno maná en la zona en la que ha parado está bastante bien ahora le hace de resistencia pero pero tenemos yo yo personalmente creo que todavía le va a quedar le va a quedar caída a no ser que sea de como por buena esa zona que yo creo que no yo creo que no todavía va a quedar caída a la zona de 5.100 más o menos no es ya demasiado en comparación con lo que ha caído pero pero yo creo que sí y además nos coincidía bastante bien en una zona más cercana de rs y más típica que es antes de llegar a los 30 puntos vale pues ya toca ya toca y rebota vamos a ver si esta vez lo hace así también o necesitaba caer un poco un poquito más ya lo iremos viendo poco a poco vale y bueno ya el resto no tiene tampoco mucho mucho que ver así que bueno ya hemos visto que de momento vamos a ir a bitcoin para terminar con él porque hay un detalle importante que ha sido pues eso como dice el título la limpieza de confianza han cogido aquí han limpiado barrio a mucha gente que han dicho que es que te barrido ahora tiro para arriba que ha barrique ha barrido pues han barrido cortos han barrido hasta largos incluso cabía por en medio con compras por ahí en futuros muy 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 escandalosos entonces cuánto ha sido el porcentaje de la vela estará dentro en torno a estas y medio con lo cual se han fundido a toda la gente que estaba pues eso de 10x no a no ser que estuvieran un poquito comprometidos pero si están comprometidos también 10x y para arriba se les han fundido a todos y a partir de ahí ha dicho bueno ya me los he quitado pues voy a seguir el camino esto es lo que tiene los stops son importantes y oye a ver a ver espero que no se haya hecho demasiado pupal si alguien la ha pillado importante tener en cuenta igual que tenemos en cuenta lo ascendente tenemos que tener en cuenta también lo descendente vale fijar dónde estamos vale toque 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 y bueno pues estamos justo en ese punto justo no es que coincida claro porque la mecha si yo tiras tuviese que tirar en la línea exactamente igual que en el resi tendría que tirarla así entonces bueno nos quedaría un poco de margen todavía vamos a ver si llega o qué narices es lo que pasa ojalá ojalá se venga aquí a esta línea de tendencia a los 42 más o menos bueno pues oye fantástico bienvenido pero bueno vamos a tener paciencia a ver si le da tiempo también con lo que tenga que decir el mister powell hoy de la resta de la reserva así que bueno chicos y chicas como yo siempre voy mucha precaución invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe tal yo 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 yo